Nos encontramos en una de las esquinas más transitadas de Celaya Culevar Adolfo López Mateos Ahí está Y ahorita vamos a ver cómo va a pasar Vea usted El tráfico Porque las calles están cerradas Y se cierra el tráfico Aquí en Celaya Yo voy caminando El centro de Celaya cerrado Por transporte y vialidad Por obras públicas Y ocasionando un desastre vial En el centro de Celaya Ya vimos la ambulancia que no podía pasar Y vea usted Lo que es la calle de Allende Un enorme estacionamiento Porque a nuestras autoridades Se les ocurre hacer obras Se les ocurre cerrar el centro Y todo con el afán De poder ganar Votos Para uno o para otro partido Porque aquí se la juegan por dos partidos Ahí lo tienen ustedes Un caos vial Celaya Gracias a transporte y vialidad Vea usted Vea usted Vea usted Vea usted Vea usted El enorme estacionamiento En que se ha convertido la calle De Allende Venimos caminando No hemos dejado de caminar Y vea usted Lo que es Tener un caos vial Y allá La entrada de Allende Cerrado Venustreno Carranza Cerrado Cinco de Mayo Un caos vial Gracias Transporte y vialidad